El Señor le bendiga grande y ricamente. Qué precioso es poder estar aquí con cada uno de ustedes a través de las plataformas digitales en este tiempo con Dios. Realmente el libro de Josué ha sido un libro que ha traído una riqueza y una bendición que nos debe perdurar para la vida. A través de ese precioso libro hemos aprendido la conquista, hemos aprendido el esfuerzo, hemos visto la misericordia y el amor del Señor. En todas las circunstancias de ese pueblo de Israel que él escogió, que él sacó de la tierra de esclavitud. Y realmente a través de este precioso libro y a través de esta meditación y de este tiempo con Dios, hemos logrado discernir con mucha, con mucha bendición los planes que Dios tiene acerca de nosotros. Son planes de bien y no de mal para que podamos alcanzar el fin que esperamos. Hoy quiero pedir de allí donde tú estás, donde te encuentras, que tú puedas tomarte un momento y cerrar los ojos y podamos orar. Orar, que podamos pedirle al Señor Todopoderoso su intervención en medio de nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos con un cambio de gobierno. Y quizás muchos hoy están acobardados, están con pensamientos negativos. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, tú no dependes de lo que ves. Tú dependes de lo que crees. El cristiano camina creyendo en la obra redentora de Cristo. El cristiano camina confiando en su perfecto plan. Señor, quiero pedirte allí donde estás, que tú puedas cerrar tus ojos y que tú puedas decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Y si tú estás conectado con nosotros en esta madrugada, tú puedas allí en el lugar donde estás decirle, Señor, en aquí. Aquí estoy. Aunque el mundo trae mucha incertidumbre, la bolsa de valores en estas últimas semanas ha caído. Y muchos se han arruinado. Y muchos están pensando que es el fin. Pero esto no se acaba hasta que Cristo nos dice que se acaba. Por lo tanto, mientras estemos en la tierra, estaremos agarrados de su mano poderosa. Estaremos confiados de su mano poderosa. Y estaremos esperando en su provisión sobrenatural. Señor, te damos gracias en esta madrugada. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Reconocemos que tú eres Dios, que está por encima de nuestra necesidad, que está por encima de nuestros pensamientos. También estás por encima de nuestros sueños, de nuestros anhelos. En esta madrugada, en este amanecer, hoy nos ponemos de acuerdo y cerramos nuestros ojos para decirte, Padre amado, Padre maravilloso y Padre misericordioso. Dios, estamos delante de ti. Y hoy queremos reconocer que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestra roca firme, que tú eres nuestro sustentador, que nuestra vida no está anclada en lo que pensamos ni en lo que vivimos. Que tú eres el Dios de nuestra esperanza, que tú eres ese Dios fiel en el que nosotros podemos confiar, en el que nosotros podemos reposar, en el que nosotros podemos escondernos. Gracias Dios, porque en medio de las circunstancias que viven los pueblos, la economía, la humanidad, los gobiernos, está tu poder. Gracias Dios, porque no hay nada en nuestra vida que esté fuera de tu control. Gracias Señor, porque antes de que mis pensamientos lleguen a mi mente, ya tú los conoces. Antes que mi angustia, mi ansiedad, mi desosiego, mi incertidumbre llegue a mi mente y a mi corazón, ya tú lo sabes Señor. Por eso en esta mañana queremos reconocer que dependemos de ti, que no dependemos de nadie más sino de ti, que somos tus hijos y como tus hijos tenemos confianza de que tú tienes el control de nuestra vida, de que nuestra vida está anclada en ti, y que el ancla de nuestra vida es la fe y la esperanza Señor. Gracias Señor por esta madrugada, y mientras la melodía suena, tú puedas decirle Señor gracias por tu fidelidad. Gracias Jesús porque has sido fiel, siempre has sido fiel. Nunca me has dejado, Señor, y nunca me has abandonado. Así es Jesús. Así es Padre. Ahora sí, Él cura mi pesar, por probar su fidelidad. Así es Cristo, en su fidelidad Señor. Es la forma en que probé. Es la forma de Dios. Toda mi necesidad. Dile gracias Señor porque tú provees. Oh sí Jesús. Por probar su fidelidad. Oh, fidelidad, su fidelidad. Declárale en esta madrugada. Tan profunda, tan real. Tú eres fiel Jesús. Jesús. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Oh, fidelidad. Oh, fidelidad. Gracias Jesús. Es su forma de cuidar. Es su forma, Señor. Cada paso en mi andar. así es Jesús oh Señor tú eres fiel por siempre su fidelidad tan profunda tan real en mi vida y caminar me basta su fidelidad me basta su fidelidad gracias Jesús gracias Señor gracias Señor por tu fidelidad gracias Señor Jesús nada me falta nada me falta Jesús gracias Señor porque tú todo lo provees grande grande Señor es tu fidelidad 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 su fidelidad eres profundo Señor eres real y en mi vida y en mi vida lo he vivido en mi vida y caminar me basta tu fidelidad me basta tu fidelidad gracias Señor gracias Señor Jesús dígale gracias dígale gracias dígale gracias escuchar esa canción es tener certeza de que el Señor de que el Señor es fiel y que su misericordia es nueva cada mañana la misericordia de ayer ya pasó la de hoy es una nueva a veces como creyentes hacemos cuentas hacemos proyecciones hacemos planes pero la Biblia dice el caballo se prepara para la batalla pero la victoria es del Señor reposa en el Señor en esta mañana cualquiera cualquiera que sea la circunstancia quizás al igual que muchos colombianos hoy estás lleno de incertidumbre y has comenzado a tener temor porque muchas son las malas noticias pero el Señor hoy te dice aunque tú eres infiel yo permanezco fiel y tú no debes temer aunque la tierra sea removida en el libro de Josué nosotros hemos venido aprendiendo que cuando le correspondió a Josué repartir la tierra el Señor el Señor fue asignando territorio pero una tribu a la que el Señor no le asignó nada el Señor dijo la tribu de Leví o sea los levitas no tendrán heredad propia porque yo soy su heredad y hace varios semanas venimos estudiando ese pasaje cuando el Señor dice que los levitas tendrían la heredad que Dios les designaría en el día martes el pastor Frank nos enseñó que esta palabra nos indicaba que los levitas habían recibido la tierra que le había asignado el mismo Señor y que no había sido en un solo territorio acuerden que en cabeza de ellos estaba la responsabilidad del sacerdocio y de la adoración entonces el Señor necesitaba colocarlo en todas partes así como el llamado que nosotros tenemos para ministrar la palabra para ministrar el Evangelio para llevar la palabra hasta lo último de la tierra imagínense que solamente la iglesia estuviera en una sola nación o en un solo territorio que pasaría con los demás entonces por ese motivo el Señor le entregó a la a la a la tribu de Levi a los levitas le entregó territorio en todas los lugares geográficos que le entregó a las demás tribus eso aprendimos el martes pasado vamos a la palabra a Josué 21 del 20 al 26 y voy a leer la versión Reina Valera 1960 y dice así más las familias de los hijos de Coab levitas los que quedaban de los hijos de Coab recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín es decir lo que había recibido Efraín a ellos le dieron una porción ahí les dieron Siquén con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas además Gocer con sus ejidos Quixaín con sus ejidos Bet-Orón con sus ejidos cuatro ciudades de la tribu de Dan el Teque con sus ejidos Gibetón con sus ejidos Jalón con sus ejidos Jet-Rimón con sus ejidos cuatro ciudades y de la media tribu de Manasés Tanak con sus ejidos y Jet-Rimón con sus ejidos dos ciudades todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coá fueron diez con sus ejidos si analizamos la palabra porque es una palabra poco entendible entonces se hace necesario que la comprendamos todo lo que el Señor le estaba entregando a los levitas de la tierra de Coab indudablemente era tierra importante en el capítulo 21 observamos el tema de la herencia de la tribu de Levi como ya hemos visto los levitas no tenían porción de tierra sino el sacerdocio de Jehová fue la heredad de ellos el capítulo 21 nos nos brinda la información y las asignaciones y ubicaciones de las 48 ciudades levíticas eso lo aprendimos con el pastor Frank el día martes porque el mismo nos dice que ellos fueron esparcidos por todas las ciudades estas ciudades fueron la única herencia material de la tribu de Levi era un lugar para vivir y servir voy a detenerme en eso porque en el sacerdocio en el ministerio las cosas que Dios te entregue deben estar combinadas con el servicio porque si no están combinadas con el servicio nosotros perdemos el propósito para el cual hemos sido llamados su verdadera herencia era el señor mismo no era la tierra él había dicho que las ciudades estaban ubicadas con un propósito para cada tribu es decir a esta tribu le asignó una zona para la explotación de la ganadería esta le asignó una zona para la explotación de los minerales esta le asignó una zona pero a la tribu de Levi él los esparció por todas las zonas porque ellos tenían el sacerdocio y el servicio levítico hoy quiero preguntar tú haces parte del sacerdocio del señor porque el lugar donde Dios te envíe no importa en el lugar donde estés tú tienes que tener claro que has sido llamados para el servicio del señor para que los levitas pudieran ministrar y servir con responsabilidad en el santuario y más tarde en el templo era compromiso de los levitas servirle a Dios y enseñar a otros a servirle al señor y eso es algo en lo que nosotros tenemos un compromiso en estos tiempos donde el mundo está para atrás arriba y en la iglesia en todo este último mes hemos estado hablando de la familia porque muchos practican el sacerdocio pero no tienen en cuenta su propia familia el señor te ha plantado como el sacerdote de tu casa varones que me escuchan el sacerdocio debe estar implantado en la mente y en el corazón de un siervo el servicio está en el pacto que Dios hizo con nosotros en la antigüedad ese ministerio estaba solo en los levitas en el sacerdocio pero en este tiempo después que Cristo pagó el precio en la cruz del calvario nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes de esta tierra y nos corresponde a nosotros el servicio y la promulgación del evangelio en esta imagen que nos plasma Josué 20 21 del 20 al 26 usted puede mirar que los hijos de Aarón el sacerdote los otros hijos de Coá los hijos de Gerson y los hijos de Merarí a medida que leemos el capítulo veremos que a ellos les entregaron tierras en diferentes ciudades no para que la tierra fuera de ellos se las entregaron para el servicio y el sacerdotio levítico pero llama mucho la atención que se repite mucho la frase ejidos y por supuesto al igual que a usted cuando yo estaba haciendo este estudio dice pero eso qué quiere decir que se lo entregó la tierra con sus ejidos qué frase más extraña de encontrar está casi en todas partes del capítulo 21 y por supuesto nos tocaría hacer unas conexiones para ayudarnos a comprender porque esa frase ejidos era tan importante para los levitas teniendo claro que los levitas eran una tribu sacerdotal que tenía a cargo el sacrificio y las responsabilidades de la adoración de la nación de Israel porque ellos tenían a cargo ese ministerio que se necesita para hacer sacrificio según la ley de Moisés animales y dónde viven y crecen los animales en los ejidos y esto a mí me habla de provisión sobrenatural al señor en nuestra vida no se le escapa nada si el señor te llama al sacerdocio el señor te entregará las herramientas para ejercerla si el señor te llamó a ser un padre de familia por difícil que sean los tiempos el señor pondrá en tu mano las herramientas para poder sacar adelante tu familia la provisión de dios para con su pueblo y para la adoración se cuidó hasta en el más mínimo detalle vemos en la provisión de dios de las ciudades con los ejidos una herencia de gracia cada ciudad cada área alrededor de estas ciudades fue un regalo de gracia fue inmerecido era un lugar de vivienda para un pueblo que hasta ahora no tenía hogar vemos en la provisión de dios de las ciudades con sus ejidos una belleza divina de diversidad la tierra de canán al igual que las tribus eran muy diferentes ciudades en los valles en los desiertos en las montañas en los llanos pero el señor le entregó a los levitas la tierra para vivir es servir y poder llevar a cabo el ministerio la tierra que ellos necesitaban el señor lo hizo con unidad el señor lo hizo con proyección y esa tierra que le fue entregado a los levitas tenía un propósito funcional y ese es el dios que nosotros conocemos yo no sé cuál es el talento ni el llamado que dios te ha hecho pero si dios te llama te empodera y te provee durante mucho tiempo durante mucho tiempo yo amé la lectura nunca tragué entero nada me costaba mucho trabajo que en mi casa me dijeran es así y es así y yo vengo de esa generación yo vengo de la generación donde uno no podía preguntar no podía escarbar ninguna información que le era entregada simplemente a mí me decían es así y es así pero por mi carácter yo siempre quería saber más y así me pasó cuando yo llegué al señor yo llegaba a la iglesia y predicaban y había enseñanza y yo no todo lo entendía no todo lo comprendía pero como el señor me había hecho a mí un llamado a la enseñanza el señor me capacitó en la lectura el señor me capacitó en el estudio bíblico el señor me capacitó y yo de esa manera pude concentrarme en el propósito que Dios tenía para mi vida y en cualquier llamado que tú tengas en cualquier propósito al cual Dios te haya tocado la puerta a venir a servir el señor tiene una forma y tiene una manera y a través de esta palabra nosotros vemos que Dios es fiel Dios es fiel en gran manera Dios es nuestro amado y si lo hizo con los levitas y si les cuidó el sacerdocio si les entregó un lugar donde vivir y donde desarrollar su ministerio en el tiempo en que les entregó la tierra de Canaán cuánto más hará en este tiempo donde la Biblia dice que él es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos el atributo de la fidelidad de Dios es algo que nosotros no podemos ignorar ni en el tiempo antiguo ni en el tiempo presente porque en el tiempo presente usted escucha aún a creyentes tener las esperanzas perdidas y pensar no hay salida no hay solución esto está profetizado usted oye mucho hoy a los cristianos hablar de la profecía los cristianos hoy dicen esto está profetizado todo lo que viene para la humanidad es peor a todo lo que voy a enfrentar de aquí en adelante es malo mis hijos están inseguros y esto ha provocado que cada día las parejas jóvenes decidan no tener hijos las parejas jóvenes decidan solamente hacer dinero y considerar que si los niños vienen van a sufrir y que es mejor no tenerlos porque sufren pero yo he venido de decirte de parte de Dios esa no es la verdad de Dios nosotros somos la iglesia de Cristo llamados al servicio nosotros somos la iglesia de Cristo llamado por el Señor a trabajar en beneficio de su obra aunque los tiempos sean peligrosos y adversos no hemos sido llamados y así como muchos creen que en el llamado hay lágrimas que en el llamado hay sufrimiento yo también vengo a decirte de parte de Dios por lo que lo he vivido que la fidelidad de Dios está por encima de cualquier circunstancia y justamente los levitas pudieron vivirlo nada impidió que a pesar de que Dios no les había prometido a ellos una heredad no les había dicho esta es la tierra esto es lo que le corresponde a los levitas en el listado que tenía Josué para repartir no estaba de manera específica que territorio le correspondería a los levitas Dios no se olvidó de ellos ni los descuidó por el contrario les dio los territorios y las ciudades que eran estratégicas para el desarrollo del ministerio para el desarrollo del sacerdocio para el sacrificio y la adoración el Señor es fiel yo he venido a decirte en esta mañana el Señor es fiel que el Señor no ha terminado contigo ni ha terminado conmigo muchas veces creemos que como las circunstancias son adversas y el dolor se ha apoderado de los pueblos de las ciudades vamos a naufragar pero no el Señor nos enseña que Él es nuestra provisión que Él es nuestra verdad que Él es nuestra ayuda que Él es nuestro socorro y que Él siempre va a establecer conexiones claras entre lo que somos y lo que Él quiere que hagamos el Señor siempre nos va a capacitar por su misericordia a hacer su perfecta y santa voluntad servimos a Dios cuando tenemos plena y absoluta confianza en Él servimos a Dios cuando no nos desenfocamos del plan de Dios aunque las circunstancias sean adversas recuerda que el libro de Hebreos dice que Dios no es justo para olvidar nuestro servicio en la obra y que nosotros le servimos a los santos cada día por eso el Señor dice no te canses de sembrar porque mi fidelidad está contigo cada día y cada mañana en este día donde comenzamos una nueva etapa comenzamos un nuevo gobierno un gobierno de izquierda un gobierno que tiene atemorizados a muchos pero no es tiempo de tener no es tiempo de temer es tiempo de clamar es tiempo de creer es tiempo de poner la bandera de Cristo sobre esta nación de poner la bandera de Cristo sobre esta ciudad quizás hoy sientas que nuestro mundo está al revés porque lo están viendo bajo la óptica humana pero tu mundo y mi mundo no está en manos de los hombres tu mundo y mi mundo está en las manos del Señor porque nosotros dependemos de Él y con esta palabra clara en nuestro corazón yo quiero pedirte que tú allí donde estás puedas decirle al Señor Señor estoy atemorizado si estás atemorizado díselo Señor estoy acobardado Señor le tengo miedo al futuro estoy lleno de incertidumbres Señor no tengo para dónde mirar míralo a Él le dice Dios mírame a mí y confía en lo que está escrito en la palabra que no dependemos de los gobiernos tampoco dependemos de nuestros bolsillos no dependemos de nuestras proyecciones muchos el domingo sacaban cuentas y decían cómo iba a ser el resultado de las elecciones y para muchos no salió como pensaba eso no quiere decir que esto no esté bajo la mano del Señor no he dicho ni voy a decir que a Gustavo Petro lo puso en la casa de Nariño el Señor que lo único que sí tengo seguridad es que ni Gustavo Petro ni esta nación están fuera del control del Señor el Señor tiene el control en momentos de angustia no tenemos otro camino enfocarnos en el que tiene el control enfocarnos en el que puede resolverlo enfocarnos en el que tiene poder para cambiar las circunstancias ahí es donde debemos concentrarnos y no desgastarnos en pensamientos que nos pueden llevar a un camino de incertidumbre y de dolor así como hicieron los levitas no preguntaron pero cuál es nuestra heredad no cuestionaron pero nosotros donde viviremos ellos simplemente confiaron de que Dios había dicho yo soy la heredad de los levitas hoy vengo a decirte Dios es tu heredad Dios es tu sustento Dios es tu camino Dios es tu respuesta Dios es tu verdad es lo que el Señor me ha ministrado en estos días a desenfocar mi mirada de las circunstancias y a poner mi mirada en él quizás hoy tú necesites recordar que él es un Dios fiel quizás hoy tú necesites saber que su fidelidad está contigo que si los levitas pudieron experimentar esa fidelidad y yo también podemos experimentarla tú y yo también podemos vivirla yo quiero que ahí donde tú estás tú puedas cerrar tus ojitos tú puedas decirle Señor Señor yo en este tiempo quizás me he sentido como los levitas acobardado quizás me he sentido que no hay heredad propia para mí pero lo que sí tengo claro es que el Señor tiene lo suyo para ti para tu casa y para tu familia no es tiempo de temblar es tiempo de clamar no es tiempo de dudar es tiempo de confiar no es tiempo de llorar es tiempo de guerrear porque el Señor está con nosotros y en eso debemos reposar cierre sus ojos allí donde usted está y vamos a clamar si usted siente levantarse levantar las manos clamar al Señor decirle Señor yo estoy aquí tú me conoces Señor porque yo soy tu hija tú sabes Señor de qué estoy hecha yo conoces mis temores conoces mis angustias conoces el desosiego que ha visitado mi vida y la vida de mis hermanos Señor quizás tienen familiares enfermos quizás tienen situaciones económicas que no saben cómo manejar quizás están acobardados por la inflación están acobardados porque los precios se salieron de control y no saben cómo enfrentarlo yo tampoco sé cómo enfrentarlo Señor pero tú sí sabes cómo lo debemos enfrentar Señor en esta madrugada clamamos a ti recordando que tú nos prometiste clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Señor gracias Señor por lo que nos ha revelado a través de esta palabra que aunque los levitas no conocían a dónde irían tú tenías preparado un tiempo un lugar un camino no solamente para que pudieran vivir sino también para que pudieran desarrollar su llamado su sacerdocio el sacrificio la adoración porque en nuestra vida Señor nada se sale de control que tú eres el Dios que por excelencia nos sustentas tú que estás allí en tu casa que tienes tus ojos cerrados que quizás le estás diciendo Señor no sé qué hacer Señor estoy asustado asustada Señor estoy en un callejón sin salida estoy oprimida estoy agotada y necesito tu intervención no sientas vergüenza de decirle al Señor necesito tu intervención necesito tu socorro necesito tu cuidado Señor aquí estamos Padre aquí estamos Señor aquí estamos y estamos seguros que tú estás aquí con nosotros Señor porque tú eres el Dios que nos sustenta Señor gracias por cada familia aquí representada Señor gracias Padre amado porque a pesar de que los vientos soplan fuertes ruge tempestad sabemos que tú estás en nuestra barca y que tu socorro está con nosotros que nos sostienes que nos levantas Señor levanta al que está en el suelo Señor levanta al que está en el suelo levanta al que está enfermo Señor amado levántalo en esta madrugada dale esperanza Señor de saber que tú estás aquí Señor amado danos esperanza Señor danos esperanza ayúdanos a confiar ciegamente en tu provisión Señor amado ayúdanos a creer que tu poder está con nosotros Señor que no hay nada que esté fuera de tu control y mientras esa melodía suena mientras esa canción habla de la fidelidad de Dios que nos recuerda Señor que en el momento más oscuro de nuestra vida tú nos has sostenido que me miraste Señor viendo todo bien o mal me miraste cuando estaba en el bien y en el mal llévate la tristeza Señor llévate la tristeza provee toda necesidad Señor Jesús por tu fidelidad gracias a Jesús por tu fidelidad gracias a Jesús su fidelidad tan profunda tan real dile Jesús en mi vida en mi caminar me basta su fidelidad me basta tu fidelidad Señor Jesús me basta tu fidelidad me basta tu fidelidad Jesús Jesús por madre de cuidado gracias Señor porque nos has cuidado Señor me has cuidado Jesús me has cuidado me has cuidado Señor por probar su fidelidad me has cuidado me has cuidado Señor gracias Señor su fidelidad tan profunda tan real en mi vida en mi vida en mi vida me basta su fidelidad me basta me basta tu fidelidad Señor Jesús me basta tu fidelidad oh 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 tu fidelidad nada me falta pues todo todo prove es Oh, sí, Jesús. Viva y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos basta tu fidelidad, Señor amado. Nos basta tu fidelidad porque en medio de una nación corrompida, en medio de una nación que ha sembrado tanta violencia, en medio de una nación enfrentada al narcotráfico, a la corrupción, a problemas con la moral, tú nos has sostenido. Y tienes a este remanente clamando, Señor. Hoy, Señor, nos comprometemos como iglesia. Nos comprometemos como iglesia, Señor amado, a clamar diariamente por esta nación. Esta nación no está sola, Señor. Esta nación no está sola porque ahora, Señor, tú levantarás un movimiento grande que impactará esta nación, un movimiento de clamor por esta nación, Señor amado. Nosotros hoy clamamos por esta nación, porque tu palabra dice que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, Señor. Y aquí estamos como iglesia, creyendo, clamando y confiando, declarando, Señor, que si cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a tierra de Babilonia, tú les dijiste a ellos, estando cautivo, clamar por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad estará vuestra paz. Señor, y nosotros hoy clamamos por la paz de esta nación, clamamos por la moral de esta nación, clamamos por la espiritualidad de esta nación, clamamos, Señor, por la economía de esta nación, clamamos por los gobernantes, los bendecimos, bendecimos a Gustavo Petro como presidente de Colombia, lo bendecimos y lo llevamos anclado a la voluntad de Cristo, llevamos sus pensamientos sujetos a la voluntad de Cristo. Señor, hoy nos comprometemos, hoy nos levantamos como un gran movimiento de restauración nacional por la responsabilidad que tú nos has entregado como sacerdotes de Cristo por esta nación. Declaramos que esta nación te pertenece y que como hijos tuyos pelearemos esta batalla en el nombre de Jesús. Lo declaramos y lo creemos. Qué precioso tiempo. Ha sido un tiempo en el que hemos podido experimentar como el Señor para trabajar en el sacerdocio. A ti y a mí nos entregarás zonas y lugares para poder hablar del Señor y para poder permitir que su palabra sea predicada hasta en la última. Que tengas un precioso día, que el Señor te bendiga, que el Señor te permita empoderarte en tu casa, empoderarte en esta ciudad y en esta nación sabiendo que lo mejor está por venir. Dios te bendiga.